Es una obra de teatro que es hermosa, es hermosa la historia, es hermosa la manera en que conectas con todos los personajes. Pues estoy feliz de estar aquí en Billy Elliot, es una película que me ha encantado toda la vida y ahora verla en el teatro es mágico. Está preciosa, la producción me parece impecable y además fuera de los demás musicales que traen de Broadway, que los traen así como moldeaditos, este trae mucha alma. Está increíble, no pueden dejar de venir a verla, es para grandes, para chicos, para toda la familia. Pero de verdad se las recomiendo, hay que apoyar el teatro en México, está maravillosa. Felicidades Alejandro Gou, eres el mejor y siempre lo he dicho. Yo creo que es para toda la familia y está bien bonita. Felicidades, aplausos, por supuesto que es más que recomendable y nos vemos muy pronto por aquí porque la voy a venir a ver muchas veces.